muy buenas a todos no sé si recordáis el vídeo que hicimos hace un tiempo pero seguramente lo vais a recordar que la instalación de debian 11 en una raspberry pi que más en ese vídeo también instalamos después como assistant supervisor supervisor bueno ese vídeo dije que la instalación estaba haciendo una micro sd porque me da problemas instalarlo en un disco ssd cuando realmente la instalación la probé en un pendrive pero bueno es lo mismo un pendrive con un disco ssd más que nada por usb vaya bueno pues eso hice el vídeo sobre una micro sd también dije que si encontraba la solución no veía cómo arreglarlo pues también lo explicaría o así bueno el error que iba saliendo siempre este time out que bueno un time out hardware que va a salir de la consola y bueno es un poco molesto y además llena los logs realmente este error lo que daba es porque no encontraba la micro sd iba dando errores de time out que no la encuentro que no la encuentro pero bueno es un error y había que solucionarlo bueno ha pasado un tiempo demasiado incluso y como ha habido varias preguntas sobre el tema pues dejó aquí la respuesta puedo decir que hay solución muy fácil además que es algo tan fácil como actualizar el sistema ya está de acuerdo hacemos un apete update apete un great y actualizamos esta actualización pues bueno se actualiza al kernel y bueno al cruzar el que hacen el problema se resuelve y ya está cuando hacemos la actualización igualmente nos irán saliendo estos errores pero bueno cuando acabemos hacemos un reinicio de la raspberry pi en el momento que arrancamos ya podemos continuar trabajando que ya nos saldrá más estos estos errores estos errores salían si estamos en la consola directamente conectados si nos conectamos vía ssh a la raspberry pi no nos va a salir de acuerdo pero igualmente era un problema que había que solucionar porque bueno aunque nos conectemos remotamente no nos molesten los errores que van saliendo por los blogs se van llenando el sistema se llena y al final pues pasa lo que pasa vale pues aquí dejamos la solución principal sería ésta actualizar el sistema y podéis tirar para adelante seguir con la instalación que ya está hay otra opción que no he probado pero creo que sería una buena opción pero bueno digo yo no he probado que sería en vez de bajar nuestra imagen de aquí donde bajamos siempre la imagen del apartado ojo que ahora ya han salido ya también tenían aquí debian 12 veo pero bueno hay que bajar la debian 11 debian 12 ahora es testing o sea yo no lo instalaría pero bueno en vez de bajarla de aquí nos vamos a las webs diarias y escogemos la build para raspberry pi 4 en este caso que yo estoy usando y bajarla a esta build diaria y que seguramente ya estará actualizada con los últimos kernels y con las cosas pero digo es algo que yo no he probado por lo tanto no no puedo asegurar que funcione igualmente a lo mejor nos bajamos la build diaria está actualizada y después resulta que falla por otra cosa o esa de día la build pues ha fallado y no funciona vale pero bueno digo era sólo esta posibilidad yo haría la actualización y ya está más que para que quede claro que se puede actualizar por el vídeo deje que lo diría y me ha ido preguntando he respondido así en los comentarios de del vídeo pero bueno para que quede claro que se puede actualizar no hay problema actualizar se puede poner un disco duro de ese gran problema bien pues hasta aquí el vídeo sólo para explicar esto y bueno también hay que decir que esto es temporal seguramente la siguiente imagen estable de la raspberry pi que nos bajemos pues ya estará solucionado no habrá que hacer todo esto vale pues bueno pues como siempre darle un buen like al vídeo suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo saludos